¿Qué ha pasado exactamente? De esta municipalidad, llegó un paquete de pasquines, un paquete de pasquines justamente para mi persona, ¿no? Entonces, como yo te digo, lamentablemente, pues, este es la gente del señor Ricardo Vázquez Serquín, ¿no? Donde hay, donde está el hijo del alcalde, está otro más que hace la función de relacionista público, y no sé qué pasó en la oficina de personal, habrá que consultarle al alcalde qué pasó con esos pasquines que llegaron a esta oficina, de manera que, en vez de ver, por eso, pues, que esta gestión está así, en vez de ver el bienestar para esta municipalidad, para este pueblo de Casarande, ¿no?, nos preocupamos ahora en hacer pasquines. Imagínate, pues, funcionarios de la municipalidad sacando pasquines. Si lo criticas al alcalde, te sacan un pasquín. Eso, pues, es increíble. Habrá que preguntarle, pues, al señor Ricardo Vázquez Serquín. Inclusive, el pasquín anterior fue hecho aquí, en la propia municipalidad, repartido, en contra de mi persona. Lo que decía, profesor, exactamente, dice pasquín. Pasquín, pues, me imagino que ustedes lo habrán leído, ¿no? Habrá que preguntarle al señor Ricardo Vázquez Serquín. El día de ayer ha circulado otro pasquín en contra de una señora que también fue su gente, el señor Ricardo Vázquez Serquín. Se supone, pues, que se está peleando por tener el liderazgo, por tener, pues, el, ¿qué te digo?, el poder aquí en esta municipalidad. Pero eso lo tendremos que preguntar al señor alcalde, ¿no?, ¿qué pasa con los pasquines aquí en la municipalidad? ¿Se va a tratar ese tema en sesión de consejo, teniendo en cuenta que se está atentando contra la honorabilidad de los regidores y funcionarios? Claro, eso no puede ser. Yo creo que hay tantas municipalidades, pero, o hay otras gestiones, pero en ninguna, en ninguna gestión he visto que tanto pasquines, en esta gestión, este es el tercer o cuarto pasquín que está saliendo, ¿no? ¿Por qué? Porque lo criticas al alcalde, porque le dices al alcalde, pues, ¿qué pasa con los funcionarios, no? La gente, ¿por qué no viene a pagar? ¿Por qué no viene a pagar la gente? ¿Por qué? Porque lo vean las camionetas del Serenalgo, pues, cargando, cargando a funcionarios, a regidores, al alcalde. El alcalde, si quiere ir a Trujillo, pues, que se vaya con su plata. No va a utilizar la camioneta del Serenalgo. Si los funcionarios quieren ir a Trujillo, que se vayan con su plata. ¿Qué pasa con el bolquete? El bolquete de la municipalidad, la pala de la municipalidad, trabajando por las COPE. ¿Qué cosa es eso? Entonces, eso, y eso apañala, lamentablemente, pues, el alcalde. Si un funcionario critica la gestión del alcalde, le quitan la computadora, le quitan la impresora. ¿Y qué va a hacer ese funcionario? ¿De qué va a trabajar? Acá los funcionarios hacen lo que quieren. Precisamente, ese tema, usted, en la sesión de consejo lo había mencionado. Las disculpas o las aclaraciones que vinieron en su oportunidad, a eso, obviamente, a usted no le convence. Claro, no, es que fueron del momento, ¿no? Pero la cosa, pues, amigo, tú ves, anda, pues, usted por la Víctor Raúl, por la Mariscal, en esa vía de la pista industrial, y vas a ver, pues, la basura, perros muertos. Y tú llegas a toda esa gente que vive por ahí, la cantidad de moscas que hay. Entonces, para eso, no hay, no hay, no hay volquete, para eso no hay pala, para eso no hay combustible, para eso está mal logrado. Pero, sin embargo, para terceros, ahí hay todo, y de inmediato. Eso, pues, no lo vamos a permitir, ¿no? Ya le hemos dicho, señor alcalde, de que tenga en cuenta esas cositas. Porque, justamente, hoy, que en Santa Clara, tú sabes lo que está viviendo, la peste bubónica y otras enfermedades más, entonces, pues, ¿y esa basura? ¿Y esa basura, cómo la pala y el volquete para particulares, sí está bien? Y para sacar desmontes o basura que está dentro del propio Casarande, está mal logrado, o no hay llantas. Eso es lo que tiene que hacerle cuenta el alcalde. Me dio mucho gusto, sí, ayer, cuando hablamos del tema de la avenida escolar, ¿no? En la avenida escolar, ya se está, veo que ya lo están limpiando, como lo dije el gerente, así tiene que ser. Sacrifique usted a los amigos que hacen la limpieza en la avenida estadio, y mándenlos por un día a la avenida escolar, que está todo sucio ahí, arenado, basura. Y eso, ahora sí, anoche ya pasé por ahí como a las 9 de la noche, y pues que ya lo estaban limpiando, ¿no?